¡Loto! Ahora sí, Chalín te comentará cuál es ese esperado número ganador en nuestro nuevo juego, Juga 3. Espero que tengas tu boleto en mano porque se ven en esos tres dígitos ganadores en esta mañana. Atentos, porque tu primer dígito ganador para Juga 3 es el 5, segundo dígito, el 9, tercer dígito ganador, el 3. Número favorecido para Juga 3 es el 593. Llegó el momento de dar a conocer esos dos números favorecidos para premiados. Atentos, porque se viene tu primer dígito ganador de tu primer número ganador y este es el 4, segundo dígito, el 9. Primer número ganador para premiados es el 49 con su catrachada maestro. Segundo número ganador, tu primer dígito, el 6, segundo dígito. Atentos, porque este es el 9, segundo número favorecido es el 69. Con su catrachada amargada. Con gusto te repito, tus dos números favorecidos son posición 1, 49, posición 2, 69. Continuamos pegando y ganando con Pega 3. Ten tu boletito en mano con el ecuador porque se vienen esos tres números favorecidos. Viene tu primer número ganador, atentos. Y este es el 39, segundo número ganador. Suerte, porque es el 38. Tercer y decisivo número favorecido es el 45. Con mucho gusto, repito, tus tres números ganadores son 39, 38 y 45. Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad al otro lado del set junto a Madeline. Así es, Charlin, como lo mencionas, es momento, jugadores, de conocer el esperado número ganador en diario en esta mañana. Pero antes debemos incorporar nuestras esferas al juego. Les deseo muchísima suerte y ahora que nuestras esferas están en juego, recordá que puedes ganar 60 veces su inversión. Ahora sí, el número esperado ganador en diario, atento, porque ese primer dígito es el 1. Pero si eres jugador de la línea del 1, el segundo dígito es el 5. Número ganador en diario es el 15, con su símbolo de señor ratón. Pero si eres jugador para Multi-X, vamos a conocer cómo vas a multiplicar tu dinero. Si eres un afortunado ganador en diario, atento, porque ese fero favorecido en su jugada de Multi-X es muchísima suerte. Y esta es 2X. Recuerda, querido jugador, que tu premio se multiplica por 2 en diario. Pero si eres jugador para más uno, vamos a conocer cuál es ese esperado número ganador en su jugada de más uno. Y esta es, atentos, y este es el 1. Los números ganadores en diario es el 15, con su símbolo de señor ratón. Para Multi-X, 2X y para más uno, 15 más uno. Felicidades, espero que tengamos muchísimos ganadores en esta linda mañana, Charlin. Claro que sí, Madeline, nos despedimos de todos nuestros jugadores que han sintonizado nuestro sorteo. A jugar se ha dicho con Loto, donde quiera que estés. Ay, qué bonito, yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo Loto.